...brillísima, radiante y espléndida. Vamos a brindarle un fuerte aplauso. Está celebrando el cumpleaños en Altagracia. Ya es el segundo año que lo ha hecho. Está enamorada de esta ciudad. Me parece que la vamos a invitar a que se quede a vivir en Altagracia. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a otra de las conductoras que tiene este evento. Vamos a recibirla como se merece. ¡Bienvenida, Coqui Ramírez! ¡Genia! Buenas noches, hola, Vero. ¿Cómo estás? Mi amor, Cristian... ¡Ay, cómo te has venido hoy! Estoy elegante. Con ese moño y esa rosita azul haciendo juego. Vos me hacés ruborizado. ¿Quién te ha vestido? La gente de Divo, trajes de coro. Y Vero, una diosa también. A mí me viste mi madre. Esta es Anita, ¿no? Hermoso, hermosísimo vestido. Mirá lo que es Anita. Todas las noches es diferente. ¿Y usted, señorita? Mírase y mi leva lo brinche, bicho. Muy bien. Bueno, yo estoy así porque cumplí 40. Por eso me siento también. Váyanse que yo voy a presentar una perlita aquí en el escenario. Señoras y señores, estoy aquí para presentarlos a ellos. Son muy especiales. Estuve con ellos allí detrás del escenario. Como academia inclusiva, hacen de su actividad artística una prioridad en sus vidas y en la de las personas con discapacidad. Vienen trabajando desde hace 10 años, logrando grandes cambios actitudinales en los mismos, como así también en sus capacidades artísticas. Estos jóvenes, niños y adultos han demostrado una gran maduración y un enorme desarrollo en la faz actoral. Los cistriones comienzan allá por 2009, con Alicia, el País de las Maravillas, el musical cordobés. Teatro Ciudad de las Artes, 2010. 2011, temporada Villa Carlos Paz. Ganaron el Carlos Honorífico Ramón Yarda y la estrella de Concert, Mejor Espectáculo Infantil. Legislatura, Día de la Mujer, 25 de Mayo, Día de la Tradición, dos peñas solidarias, 2018, únicos representantes en el certamen latinoamericano de danza. Y este año fueron parte de músicos callejeros en los 60 años de Cosquín y por cuarto año consecutivo aquí en nuestro segundo hogar, nos dicen. Fuerte, pero muy fuerte que se escuche ese aplauso, por favor, para recibir a los histriones. Gracias.